¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? Espero que bien. Estamos aquí, yo sigo con mi alergia, estoy fantásticamente, me cago en el puto polen y bueno, voy a jugar con la escopeta que me mola. Bueno, Vacante es un mapa que me gusta mucho jugar con la escopeta, ya lo sabréis los que lleváis más tiempo siguiéndome, me gustan muchísimo las escopetas y bueno, vamos a ver qué tal se nos da, Vacante es un mapa que me gusta mucho jugar a escopeta. No, 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 tío, no me jodas, es que no falla, macho, es que no falla, la ventana es, no sé, 3x2 de alto, con un palito de un centímetro de grosor, pues al palito. Voy a quedar aquí un poquito escondido, que estoy como un tomate. Me da miedo salir. Me aventuro. ¡Vamos, al límite! Estoy cagado, voy todo el rato como un tomate. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde está aquí la peña, tío? ¡Fuera de people, men! No veas, no veas, no veas. Este tío se regala, ¿no? Ahí dándome la espalda. Toma, pa' tu cara. La escopeta es un arma que da mucho juego, que es muy divertida, lo que pasa es que... No, tío, no me fastidies. Es muy... Tiene un hándicap muy grande, ¿no? Y quizás eso sea lo que me gusta, lo que me llama la atención de este tipo de armas. No, no me jodas que me como la... Ah, se ha ido para allá, por el pensado que me había comido el aturdido la otra vez. A ver el señor este. Toma. Por si no estás muy aturdido, pues ya estás ready to fight. Venga. Y este... ¡Ey! Me lo han quitado. Vámonos. ¡Vámonos, átomos! A ver. Venga, con la pipa, que voy igual al límite. ¡Estoy manco con la pistola! ¡Estoy manco! Ya lo dije el otro día también que... Que estoy bastante... Bastante manco con la pistola desde que juego a Battlefield. Por cierto, llevo un tiempo sin jugar a Battlefield. No se ha dicho de paso. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¿Dónde está, tío? Venga, que nos revientan. No tenemos nada que hacer a largas distancias con la escopeta. ¡Uy, y este! Como se regala también, ¿no? Estoy teniendo la suerte del mes. ¡Toma! ¡A tu body! ¡Toma! ¡Hostias! 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 ¡Qué dice el nene! ¡No se muere el tío! ¡Vamos allá! ¡Toma! ¡En las nalgas! ¡Y toma! ¡Cómo me gusta la escopeta! Tengo... Tengo adicción a los cartuchos. Soy adicto a los cartuchos. Ya te digo. Mira, a este le vamos a operar del lumbago. A ver, a ver. Ahí hay uno. Estará metido en el agujerito aquel para variar. ¡Toma! ¡Pilla esto! ¡Anda! ¡Y esto! ¡Pilla esto! ¡Anda! ¡Remata de cabeza, guapo! ¡Buena! ¡Gol! A ver este. ¡Vaya incauto! ¡Vaya incauto! ¡Toma! ¡Uy! Casi me revientan. Ataque aéreo no disponible. Pero bueno, ¿desde cuándo lo guiris tiran aéreos, tío? ¡Sisto es nuevo! Pues nada, vamos aquí a... ...leer un cuento en las literas. Y a mover, hombre. Soy un campero. Estoy haciendo de campero ahora mismo. Pero es que... ...la escopeta no te permite ir muy alegre. Bueno, la verdad es que... ...en este mapa... ...no hay excusa para pararse, pero... ...no sé. Tampoco me gusta ir muy a lo loco. Y... ...bueno. Por cierto, ahora que me acuerdo. No sé por qué me he acordado. No sé qué relación tiene reventar a un tío los riñones con... ...con esto que os voy a decir. Pero bueno, me he acordado matando a ese tío. Y lo que os quería decir es que... ...que tengo Twitter. Que si me podéis seguir en Twitter... ...porque me hace mucha ilusión. Que no os cuesta nada, coño. Y ya que me seguís aquí por el YouTube... ...pues sígueme en Twitter, hombre. Sí, es gratis. Y no pasa nada. Y yo qué sé. Me hace ilusión, ¿sabes? Y yo durmo más feliz y... ...y tal. Pues nada, que... ...me sigáis en Twitter, coño. Vamos, si queréis, ¿eh? Que tampoco es plan de... Toma, toma. Dos cabezas. Voy a fire. Toma. Tres cráneos seguidos. Vamos. ¿Y este qué hago con él? Vamos, me lo juego. Toma. Como la escopeta, macho. La verdad es que ha habido bastantes juegos en los que ha habido armas chetadas. O sea, escopetas chetadas. Armas chetadas ahí en todos los juegos. Y, bueno, creo que este es el que... ...el que está mejor balanceado y... ¡Toma! No sé, es el que más... Es el juego en el que más me gusta jugar con escopeta. Me gusta jugar en el Battlefield también, pero... No sé. ¡No, tío, no! A uno de helicóptero. Vaya tela. Y el aéreo se había cargado a dos. Que, por cierto, si alguien me puede decir... ...cómo tiráis los aéreos en todos contra todos... ...yo es que me vuelvo loco. No sé dónde tirarlos. Porque no sé dónde está haciendo RedFaul la peña en este modo de juego. Nunca he jugado a todos contra todos, ¿eh? Es la primera vez que le estoy dando chiste a tope. ¡Toma ahí! Cuchillada. Bueno, chicos, pues hasta aquí este capítulo. Espero que os haya gustado, como siempre. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!